Daniel capítulo 3 verso 13 al 18 El pastor está un poco enfermo, así que vamos a hablar con el pastor Daniel capítulo 3 verso 13 al 18 Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Si alguien no lo encuentra o no puede hallarlo, puedes ayudar, si no traes Biblia, compartido Y los que no, pues pueden escuchar, dice así la palabra del Señor Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego Al instante fueron traídos estos varones delante del Rey, habló Nabucodonosor y les dijo ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios Ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña Y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al Rey Nabucodonosor diciendo No es necesario que te respondamos sobre este asunto De aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo Y de tu mano, oh Rey, nos librará ¿Se recuerdan de lo que hablamos el viernes? Este, estaba terminando este mensaje y como que esta es la continuación Sin querer, esta es la continuación de ese mensaje Después que fue el tema del viernes Pero esta es otra pregunta Y esta pregunta, o esa, bueno no es una pregunta Pero si es la continuación Aunque no lo haga Dios, o aunque Dios no lo haga Porque hace, bueno ayer estaba hablando con un hermano sobre este tema Y creo que muchos han visto, o saben lo que está pasando con el pastor Julio Melgar Creo que él, no recuerdo si el año pasado Me diagnosticaron cáncer Y él estaba muy activo, al menos en Facebook Compartiendo grupos de oración Personas que se están uniendo en oración Para que Dios los hable, para que Dios haga algo con él Y surgió esta, esa plática sobre este, sobre este tema Y cual era la pregunta, cual es la pregunta Con todo esto que está pasando con el pastor Y en que, en que se, en que se basó la discusión Si Dios no lo hace, que, que va a pasar si Dios no lo sabe Si, bueno si Y esto solamente es un punto Porque, como decía, esto fue una discusión que Tardó más de dos horas, creo Porque es interesante O sea, si uno, o no sé si usted se ha puesto a pensar O no sé si le ha pasado Pero, o si le, si ha cruzado por su mente Si Dios no lo hace, ¿qué pasa si Dios no lo hace? Porque este grupo Y no sé, a lo mejor ustedes Están orando, también nos están uniendo Están pidiendo a Dios por la sanidad del pastor Pero si Dios no lo sana ¿Qué va a pasar si Dios no lo sana? Bueno, una versión sí tenemos Y lo menos creemos, esperamos Y es la esperanza de todos De que, bueno, si Dios muere Pues se va al cielo, se va con Dios Pero, y eso como que es algo fácil Como que es muy sencillo Es muy simple No hay nada más Que, digamos, que hablar Que discutir Pero si nos vamos más a fondo Si nos metemos más en esa pregunta Si Dios no lo hace, ¿qué pasa? Vemos lo que pasó con Con Daniel Y sus amigos El problema que había con ellos Era de que Él no, este Él no Quería postrarse Ante las imágenes O los ídolos O las estatuas Que el rey había hecho Y ese era el problema Con Daniel y sus amigos Pero Eso solamente Era algo Digamos Por lo que Por cómo empezó O el punto Después de eso Claro que el rey Dice que se molestó Se enojó Se llenó de ira Y Pues había que castigarlos Porque Si otros miraban Que estos Estos jóvenes No lo hacían Pues a lo mejor Los otros iban a hacer lo mismo Entonces tenía que Había que poner un castigo Un ejemplo Había que Poner orden Ahí en el reino ¿Cuál era el castigo? Eh Pues Y Y ellos Pues eran jóvenes Que le buscaban a Dios Eran jóvenes Comprometidos Con Dios Eran jóvenes Que habían sido Llevados cautivos A Babilonia Eran Eran jóvenes Este Eh Con ese corazón Para servir a Dios No eran cualquier persona Ellos eran ciegos de Dios Es lo que vemos Con Eh Con el pastor Es un hombre Que trabaja para Dios Es un hombre Que está involucrado Está metido En la obra de Dios Pero sufre O está Ahora está en esta situación Lo mismo pasó Con nuestros jóvenes A causa De lo que ellos No quisieron hacer Pues viene el castigo Y ¿Y cuál era el castigo? Eh Pues Metemos en el hongo En el hongo de fuego Ese era el castigo Y de ahí Entra esta Entra esta cuestión Porque Bueno El rey le dice Este Dándole una oportunidad Sabemos De que Después leemos Que como Como el rey También tenía O Daniel Tenía esa gracia Para el rey Y el rey A veces Como que se sentía A veces No quería hacerlo Pero tenía que hacerlo Por las leyes Que ya estaban Entonces El rey A veces lo hacía Como dice Sin querer Querir Pero Llega Llega al punto De De que había Que cumplir Con las Con las leyes Con las reglas Con las normas Que había Y los Y son Echados Al horno Del fuego Y ahí Es donde Entra Esta cuestión Dice El rey Que Dios Puede Puede Haber Que te Libre Del horno Del fuego Y ahí Vemos La confianza De De Daniel Vemos Su confianza En Dios Su seguridad En Dios Como Su firmeza En Dios Una de las cosas Que Mencionaba En esta Plática Era de que Cuando nosotros Nos acercamos A Dios Cuando nosotros Ponemos una Petición Ante Dios Es porque Nosotros Creemos En Dios Dice Santiago De que Cuando nosotros Nos acercamos A Dios Tenemos que Hacernos Confiados Tenemos que Hacernos Creyendo Que vamos A recibirlo Porque si Nos acercamos Con una Actitud De que A ver Si lo Hace O a ver Si Dios Quiere Entonces Díseme Que el Que duda No espera A recibir A lo de Dios Entonces Cuando nosotros Nos acercamos A Dios Cuando nosotros Le pedimos A Dios Es porque Estamos seguros De que Él Puede Hacernos Estamos Estamos Creyendo Esperando De que Él Lo va A hacer Por eso Le pedimos Si no No Le pedimos Nuestra Confianza Está En Dios Y Esa Era la Confianza De Daniel Él Tenía Esa Confianza Y Tenía Esa Esperanza Dios Él Creía De que Dios Lo Podía Salar Pero No Solamente Dios Lo Podía Sacar Salvar Guardar Pero No Solamente Estaba La Confianza En Que Dios Lo Podía Hacer Sino Que Estaba La Confianza Tal De que Aunque Él No Lo Haga Tampoco Vamos A postrarnos Delante De Las Estatuas Y Es Ahí Donde Nosotros Llegamos O Es Ahí Donde Nosotros Podemos O Debemos Tener En Mente Eso Si Dios No Lo Hace Que Pasa De Que Depende Nuestra Fe En Dios Nuestra Fe Depende De Lo Que Dios Haga Porque Eso Le Decía Que La Pregunta Tal vez Es Simple Y La Respuesta Tal vez Muy Sencilla Pero Si Nos Vamos A Fondo No Es Tan Simple No Es Tan Sencilla Si Nosotros Hablamos Tal vez Y Algo Que Eso Ayuda También Hablando Con Personas Que No Proven De Dios Hay Muchos Puntos Es Una Pregunta Que Se Abre A Una Discusión Que Abre Puertas Para Otras Preguntas Porque Por Ejemplo Bueno Si Dios Si Dios Ya Sabe Otros De Los Argumentos Si Dios Ya Sabe Lo Que Va A Pasar Con El Pastor Entonces Para Que Oramos Es Que Dios Ya Tiene Estipulado De Que Se Lo Va A Llevar Entonces Nosotros O Nos Están Hablando Para Que Ahora Entonces Si Dios Ya Sabe Lo Que Va A Pasar Y No Nos Dice No Es Un Autoritarista No Es Un Dictador Digamos No Es Alguien Que Le Gusta Que La Gente Sufra No Es Tan sencillo No Es Tan sencillo Como Se Es Esas Son las Preguntas Que Nosotros Nos Vamos A Enfrentar Cuando Vamos A Evangelizar Esas Son las Preguntas Que Nos Van A Hacer Si Nos 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 Enfocamos O Si Uno Quiere Evangelizar Son las Preguntas Que No Hacer Bueno Si Dios Tiene El Poder Para Salvar Si Dios Tiene El Poder Para Sanar ¿Por Que No Lo Hace Nos Gusta Que La Gente Sufra Quiere Tenernos Ahí Obligados Una De Las Cosas Que Estaba Viendo Es Esto Bueno Entonces ¿Cuál Es El Propósito? ¿Cuál Es Nuestra Base? ¿Por Que Nos Seguimos A Dios? El Viernes Hablábamos Bueno Si Después De Que Dios Nos De Lo Que Le Estamos Pidiendo Lo Que Le Estamos Suplicando ¿Qué Vamos A Hacer Con Eso? ¿Qué Vamos A Hacer Cuando Dios Nos Lo De Cuando Lo Recibamos Pero ¿Ahora Qué Vamos Hacer Si Dios No Nos Sama? ¿Qué Voy A Hacer Si Dios No Sama? Voy A Seguir Creyendo En Él Voy A Seguir Esperando Confiando En Él Si Dios No Me Saca De La Cácer Si Dios No Me Saca De Este Problema Si Dios No Hace Esto ¿Qué Voy A Hacer? ¿Qué va a Pasar? Porque Nosotros Estamos Pidiendo A Dios O Nos Buscamos Y Seguimos A Dios Porque Sabemos Como Decía Que Él Nos Va A Ayudar Y Esa Y Esa 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 La Gente Y A A A A A La Cosas Que Dios No Promete Porque Uno Dice A La Gente Bueno Ven Acércate A Dios Y No Vas Tener Problemas Y Dios Te Va A Otra vez Aquella Persona Se acerca A Dios Con Esa Confianza Con Esa Esperanza De Ser Salado Que Otra vez No Sama Que Va A Pasar Con Esa Persona Que Va A Pasar Con Uno Tal Eso No Va A Quedar Mal Porque Uno Le Dijo Que Dios Iba San Esas Preguntas Son Las Que Fortalecen No Las Que Que And Esas Preguntas Son Para Fortalecernos Lo Bueno O Vemos Lo Que Nos Ayuda Digamos A Nos Nos Trae Otro Tipo De Preguntas Y Nos Puede Hacer Dudar O Nos Puede Hacer Tampallar Pero Cuando Uno Se Mete Y Con Se Ve Ese Tipo De Preguntas Ese Tipo De Alimento De Discusiones Eso Me ¿Por qué Seguimos Nosotros A Jesús ¿Por qué Seguimos A Dios ¿Por qué Creemos En Dios En Una Ocasión Dice Que Jesús Dio De Comer A Una Multitud Y Bueno Algunos Y Bueno Y Esa Multitud Lo Seguía Pero No Sé Si Si Uno Se Va Imaginando O Si Uno Pudiera Imaginar Cómo Iba Jesús Tal Es Delante Y La G Iba Detrás Siguiendolo Pero Como Que En Un Momento Jesús Tal vez Reacciona Voltea A la Gente Da La Cara A la Gente Y Le Dice A la Gente Ustedes Me Siguen No Por Las Señales En Otras Versiones Dice Ustedes Me Siguen No Porque Entendieron Las Señales En Otras Dice No Porque Vieron Las Señales Sino Porque Les Dí De Comer Comieron Pan Comieron Peces Hasta Que Se Llenaron Hasta Que Saltaron Por eso Es que Me Siguen No Me Siguen Por La Señal Si Uno Se Da Cuenta En Eso Se Pasaje Dice Ni Ni Aún Por La Señal Se Viene A Jesús Ni Aún Por El Poder Por Lo Que Dios Hacía Por Lo Que Hacía Ni Aún Por Eso La Gente Lo Seguía Sino Que Por Llenarse Por Lo Material Por Lo Físico Por Eso era Aleluya Por Eso decía Por Eso Hablábamos Platicaba Con Este hermano Cuando Alguien Cree Y Dice Una Frase Que Cuando Alguien Cree Para El Que Cree Todo Es Un Milagro Para El Que Tiene Fe Para El Que Cree Todo Es Milagro El Respirar Es Milagro El Vivir Es Milagro Cada Día Es Milagro Todo Es Milagro Pero Para El Que No Cree Por Más Argumentos Por Más Señales Y Por Que Jesús Y Él No Cree Independientemente Para Unos Juntos Destino O El Azar Pero Si Alguien No Cree Por Más Que Un Pruebas Que Uno Les Quiera Mostrar No Va A Creer Esta Gente Dice Que Seguía Jesús Por Por La Comida Querían Hacer Los Rey Por La Comida Porque Les Daba La Comida Por Eso Dice En Otra Versión Dice Que No Entendieron Las Señales No Porque Entendieron Las Señales No Porque Vieron No Porque Sabían Por Medio De Las Señales Uno Podía Entender Quién Era Podía Conocer Más A Jesús Pero Pero Ellos No Entendieron Es Señales Y Porque Lo Seguían Solamente Por La Comida Porque Seguimos Nosotros A Jesús Porque Creemos En Jesús Decíamos Viernes Porque Queremos Que Nos Pospere Porque Queremos Que Nos Sane Porque Queremos Una Casa Que Nos De Una Casa Que Nos De Un Carro Que Un Trabajo ¿Por Que Seguimos A Jesús ¿Qué Lo Motiva A Siguir A Jesús Porque Nos Dio La Salvación Esa Sería El Motivo Esa Sería La Razón Principal Pero Muchas A veces Nosotros Nos Enfocamos En Lo Que Es Que La Biblia Dice Que Dios Me Va A Bendecir Dios Lo Va A Bendecir Pero Hablábamos También Bueno ¿Qué Vas A Hacer Cuando Dios Te Bendiga ¿Qué Vas A Hacer Cuando Dios Prospera Algunos Dicen Bueno ¿Quieres Un carro Y Esto Lo Da Y Nadie Quiere Subir Ahí ¿Quieres Una Casa Y Esto Le Da Pero Nadie Invitas ¿Qué Vas A Hacer Cuando Lo Ves Entonces Si Nosotros Seguimos A Jesús Por Por Los Milagros Aún Si Nosotros Decía El De Que La Fe Dice La Biblia De Que La Fe Diene Por El Oír La Palabra A veces Los Testimonios Ayudan Pero Los Testimonios No Convierten Porque Alguien Tal Vez Escucha Un Testimonio Y Se Emociona Y Dice Yo Quiero Y Yo Quiero Pero Si Esa Persona No Recibe Esa Sanidad Y Como Solamente Se Dejó Llevar Por El Testimonio Por Lo Que Alguien Dijo Tal Vez Al Rato Se Desaparezca También Por Eso Nuestra Fe Tiene Que Tiene Que Tiene Una Base Nuestra Nuestra Creencia Tiene Que Tener Una Base Algo Que Nos Mantenga Firmes Por Eso Daniel Dijo De Que Aunque Dios No Haga Yo No Me Voy A Postrar Ante Esas Estatuas Ante Esas Imágenes Porque Daniel No Dependía De Lo Que Dios Podía Hacer Si Lo Sanaba O No Lo Sanaba Lo Libraba Él No Dependía De Lo Que Dios Hiciera Simplemente Él Creía Su Confiesa Estaba Dios Porque Conocía Quien Era Dios Pero Si Nosotros Esperamos Estamos Esperando De Que Dios Haga Algo Y Otra De Las Cosas Que Que Platicamos Era De Que Dios No Tiene Que Hacer Dios Puede Hacerlo Dice Bueno Es Que Dios Tiene Todo El Poder Bueno Que Tiene Todo El Poder No Significa Que Tenga Que Hacerlo Que Deba Hacerlo Que Es Una Obligación Que Haga Hay Cosas Que Nos Tenemos Que Hacer A Nos Pablo O sea Enfermedad Física Espiritual Como sea Haciendo Bien Él Tuvo Problemas Con Eso Pablo Y Decía También Que Bueno Uno Está Pidiendo Y Se Levanta Este Grupo A Pedir Por El Pastor Ahora Uno Le Ha Preguntado Pastor ¿Se Quiere Quedar Todavía O Mejor Quiere Irse Ya No Quiere Batallar Con La Gente ¿Qué Quisiera Hacer Uno Uno Está Tal vez Uno Quisiera Retenerlo Pero Quisiera Irse Ya Con Pablo Para Mí Es Mejor Estar Presente En Señor Y Estar Ausente Del Pueblo Y Tal vez Uno Batallando Peleando Con Dios Para Que Dios Lo Deje Y Quisiera Sallid O sea Ve que No Es tan fácil Pero Pues Nadie Quiere Morir Con Mano Tampoco Y Ese es Otro Punto Es Otro Tema Es Otra Es Otra Puerta Que Sabe Uno Dice Bueno Es Que Yo Quisiera Estar Allá Con Dios Bueno Pues Para Irnos Sabemos Que Morir Por Lo Meno Tenemos Bueno Dijo Pablo Que Los Que Los Murieron Van A Ser Levantados Los Estados Y Los Que Van Ser Transformados De Todas Maneras Tiene Que Haber Vamos A Pasar Por Un Proceso O O O O O No Es Tan Fácil Muchas Vez Y Esas Preguntas Tal Vez Sale O Uno Lo Encuentra Más Con Los Jóvenes O Con Los Están Estudiando Tienen Más Esas Preguntas Pero Si Uno No Sabe Cómo Responderles Si Uno No Sabe Cómo Tratar Con Hablar So Esos Temas Porque Eso Solamente Es Uno De Los Temas Bueno Ahora Uno Habla Acerca De Las Religiones Acerca De Dios Porque Este Dios Porque Aquel Dios Porque Hablando De Las Religiones Nosotros Tienen Una Una Historia En cuanto A la Creación Nosotros Tenemos Otra Aquellos Tienen Otra Cómo Saber Cuál Es La La Correcta Bueno Uno Dice Bueno Nosotros Tenemos La Biblia Sí Pero Los Humanos Tienen El Coral Ya Los Mandúes Tienen El Era No Se Que Dios Tiene Ellos Tienen También El Sagrado ¿Cómo ¿Cómo Uno Va Responder A Eso Pero No Hay Nadie Que Murió Y Resucitó Todo Cristo Eso Eso Otro Punto Porque Uno Se Tiene Que Metérse A Lo Que Es Historia Y No Es Tan Fácil Para Nosotros Es Fácil Es Sencillo Porque Nosotros Creemos Pero El Punto No Es Para Nosotros Es Cómo Tratar Con Los Que No Creen Cómo Respondemos A La Otra Vez Hablaba Allá En La Radio Hablaba Con Oscar A Acepta Del Estudio Y Este Y La Pregunta Era O Al Menos Salió Porque Acerca Al Instituto Y Al Menos Pienso Yo O No Creo Que Una Universidad O Cuando Uno Va a Estudiar Este En Una Universidad O Un Colegio Cristiano Uno De Los Requisitos Y No Sé Si Sea Así Que La Persona Tiene Que Ser Cristiana Para Entrar A Un Instituto Bíblico Ahora ¿Por qué Tiene Que Ser Cristiana Porque Esa Persona Ya Cree En Dios Cree En La Biblia Y Lo Que Quiere Es Entender A Dios O Conocer Más A Dios Cómo Interpretar La Biblia Y Para Eso Es El Instituto Pero Una Persona Que Es Atea Una Persona Que No Cree En Dios No Va A Estudiar A 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 Tiene Otra Respuesta Que No Que Uno Instituto Dije Que No Se Lo Van A Dar Entonces Es Fácil Para Nosotros Porque Nosotros Ya Creemos Nosotros Creemos En La Biblia Creemos En Dios Pero Cómo Hablar Con Los Que No Creen Una De Dejamos De Ser Hijo De Dios Si Dios No Nos Contesta Si Dios No Nos Sabe Tiene Hay Muchas Cosas Que Tienen Que Tienen Tienen Que Ver Parte También Con La Identidad De Nosotros Quienes Somos Nosotros Si Nosotros Estamos Seguros De Quienes Somos En Dios Quienes Somos Para Dios Porque Alguien Que No Está Seguro Tal Vez De Quien Es Dios Tal Vez Esas Cosas Nos Pueden Desanimar Y Dicen Bueno Al Mejor Yo No Yo No Este Yo No Soy Hijo De No Está Conmigo Por Eso No Me Sama O A Lo Dios Está Lejos De Mí Entra Un Problema De Identidad Si Nosotros No Sabemos No Estamos Seguros Quienes Somos Para Dios Puede Puede Que Ese Tipo De Cosas De Situaciones Nos Desanimen Nos Aparten Nos Confunda A A Veces Uno Dice Bueno A Lo Yo Dios Este Ya No Está Conmigo Este Dios Alejo De A Mi Porque No Siento Porque No Veo Porque O Por Alguien Nos Amas Porque Hay un Problema De Identidad Quien Somos Nosotros No Depende Tampoco De Que Si Dios Hace Algo En Nosotros Por Nosotros O No Eso Depende A A De Uno Cómo En el proceso como uno está trabajando en nuestra vida como uno le está sirviendo como uno está buscando a Dios pero el que el que Dios no haga algo o el que si yo oro por alguien y Dios no lo sana eso no quiere decir que yo no soy hijo de Dios porque yo no tengo la autoridad de Dios que yo no tengo el respaldo de Dios porque a veces si nosotros quisiera tal vez uno quisiera orar por alguien y que esa persona sana o hablar pero tal vez Dios tiene otros propósitos Dios conoce todas las cosas y Él tiene otros planos entonces lo que nosotros somos o quien nosotros somos depende de que tan metidos, que tan conectados estemos nosotros con Dios que tan confiados estemos nosotros con Dios uno de los puntos también en cuanto a Dios es bueno si Dios no lo hace entonces como decía hace rato entonces Dios es un es un ser una persona que le gusta ver sufrir a la gente es alguien que que si este que tiene que que mantenernos haciendo algo o mantenernos en oración ocupados para poder servirle o cual es la actitud cual es cual es la imagen que uno tuviera de Dios sabemos de que Dios no deja de ser Dios Dios es Dios Él es Dios haga o no haga deja de hacer nosotros dejemos de creer nosotros dejemos de hablar dejemos de de pedirle Él es Dios Amén Él no se siente porque uno deja de buscarlo Él sigue siendo Dios ahora decían decían en esta en esta práctica que tenemos bueno eso es como mostrar a un Dios muy frío a un Dios que tal vez no le importa mucho a la gente a un Dios que le da igual si la sigues o no la sigues le da un miedo si tú crees en él o no crees en él es una imagen muy fría pero ¿cómo uno puede cómo uno puede mostrarle el amor de Dios o cómo Dios nos gustó el amor cómo Dios nos gustó su amor en Juan dice de que Él amó tanto al mundo que había su amor para que todo se salve todo aquel que crean en él se salve Romanos dice de que más Dios muestra su amor para con nosotros el que siempre un pecador es Cristo entre nosotros ese no es un Dios frío ese no es un Dios que le da lo mismo sino que al menos esa imagen él muestra un Dios que hace todo que da que está al nivel o está o es tanto el amor por eso por eso dice San Juan de que tanto amor de Dios es tanto el amor de Dios que Dios hace eso no nos habla de un Dios frío no nos habla de un Dios que le da igual si le sigues o no le sigues le buscas al contrario y dice bueno qué más puede hacer Dios qué más puede hacer Dios para mostrarnos su amor nos dio lo único que tenía en otra parte dice de que si Dios nos dio a su Hijo cómo no nos dará con él todas las cosas ya nos dio a su Hijo cómo no nos dará todo eso no es un Dios frío cuál es esa imagen que nosotros le presentamos a Dios entonces Dios no deja de ser Dios por lo que él haga o no está preocupado él nos estresa porque nosotros nos elegimos de él el punto es con nosotros el punto es si nosotros nos acercamos decía hace rato nosotros nos acercamos a Dios porque creemos que él puede hacerlo creemos que nos puede ayudar que nos puede salvar que él puede sacarnos de donde estemos pero si nosotros dependemos de lo que él puede hacer por lo que estamos esperando para decidir si vamos a seguir creyendo o no o apartado de él entonces el problema es con nosotros hay un problema tal vez de identidad con nosotros el problema no es de que Dios no por eso Dios se va a sentir obligado no por eso Dios se va a presionar para hacerlo y decíamos de que bueno es que si Dios quiere sanar a alguien no importa alguien ora simplemente hemos echado testimonios como oran a través de la radio de la tele o donde sea oran por alguien y se sanan no hay necesidad de que se levanten grupos en todo el mundo tanta gente se redonda si Dios lo va a hacer lo va a hacer el problema es que va a pasar con nosotros que tan firme está nuestra fe que tan firme que tan confiamos estamos en Dios de que depende de que nosotros sigamos a Jesús depende de lo que él haga depende de si me escucha me responde o me da el que yo necesito o simplemente depende de lo que él ya hizo hay un canto que había escuchado y este y trata sobre eso no está el pastor así que lo vamos a poner una de las cosas me preguntaba por qué me gusta el reggaetón o por qué escucho reggaetón al menos donde yo he aprendido donde aprendo un poco más es con ese tipo de música por el mensaje que tiene con los otros cantos es más para adorar a Dios para darle gloria para alabar a Dios y uno uno siente la presencia de Dios con los cantos de adoración con otro tipo de cantos pero como en el reggaetón digamos y no estoy hablando defendiendo el reggaetón pero al menos con ellos o al menos tienen más libertad de exponer de abrir un tema como este este es un tema que uno pueda abrir la otra vez lo comentaba acerca del otro reggaetón bueno es rapeo y son tienen esa libertad de poner exponer un tema y lo que este este cantante se llama Alex Zurdo y él habla un poco o trata sobre esto para terminar y para que pongan el canto como conclusión Salmo 135 1 y Daniel 4 35 le dice de que Dios hace su voluntad en el cielo y en la tierra en el mar este Dios hace su voluntad en todo Daniel 4 35 dice todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? está la voluntad de Dios que es lo que él quiere hacer y uno y le decía bueno Dios no lo hace o Dios no lo va a hacer ¿qué uno puede hacerlo? uno uno lo va a hacer Dios no quiere sanar hermano uno lo va a hacer si Dios no quiere o Dios tiene otros planes por más que uno quiera por más que uno desee por más que uno oye él tiene otros planes él hace su voluntad en el cielo en la tierra en el mar él hace su voluntad amén aleluya gloria a Dios amén gloria gloria a Jesús este cano está con Samuel Hernández desde muy pequeño me dijeron que tú eras el dueño del oro y de la plata y que se cumplían los sueños de los que te conocían y profesaban tu nombre que eras todo aquello que necesitaba el hombre también me dijeron que cuando alguien te armaba nada como la oración y tu poder todo sanaba te importabas invisible nada era imposible que bastaba tener fe que todo se hacía posible y luego te conocí y comprobé que era real lo que habían dicho estaba bien no estaba mal y que prosperas que levantas y que sanas al enfermo no hay cosas que contemplo en las noches mientras me duermo por ejemplo lo que siento desde que yo me consagro lo sigo sintiendo me hagas o no me hagas un milagro lo que siento lo conoces mis palabras son sinceras y que adoro la espaciencia y la abundancia financiera yo no puse condiciones para empezar a seguirme me basta una cruz y todo lo que por mí me hiciste no te sigo por lo que puedas hacer sino por lo que hiciste en el campario y en eso quiero creer que seguirte por los beneficios y eso me atrestece yo quiero al maestro no quiero a los pares y los besos yo te sigo no porque me sanaste no porque me esperaste yo te sigo Jesús porque me salvaste y lo que pasó en la cruz es que sigo tu sendero por la sangre de la mano aunque yo no he de nada pues dormido del madero yo creo aunque nada pueda haber no depende de un milagro para que pueda creer yo creo pues te siento aquí en mi ser hoy te adoro con mi vida aunque no te regalé no debo adorarte dependiendo de mi situación debo hacerlo en todo tiempo la vida en mi pasión no debo gustarte solo por generar beneficios sino porque agradezco el fin de aquel sacrificio eres Dios el soberano que gobierna eso veo no es el genio de la lámpara que cumple los deseos tú ya sabes todo y lo mejor para mí lo escoges no concedes los caprichos que a cualquiera se antoje y perdón hacia tu un día mi mente te cuestionó en ocasiones cuando tu respuesta para mi humor como un padre me cuidas me estupres hasta me sostienes como panadre que sabe lo que a su hijo le contiene donde estaba yo cuando creaste todo sin defecto jamás podría darte el plan que tienes que es perfecto aunque no entienda el porqué de las pruebas y desafíos pues tus pensamientos siempre son más altos que los míos que si por una cruzada pero no me pasa nada es porque por ti mi vida ya estaba destinada que por más fuerte la prueba mi adoración nunca me arma el cuerpo quizás pero mi espíritu nunca se fue más no hay crisis que me detenga que escasez que me condena vuelve a proclamar tu nombre hasta que fuera aunque tu becas siempre no me la propiede sino te rotan piedras y por la mia ranza se irá por siempre por lo que no hay por lo que pasó es que sigo tu sendero por la sangre de la baja aunque yo no era nada fue por mí lo que hermanero yo creo yo creo aunque nada pueda hacer no depende de un milagro para que pueda creer yo creo pues te siento aquí en mi ser hoy te adoro con mi vida aunque no te pueda ver no depende de un milagro no depende si me prospera no depende si me sana no depende de nada creemos en Dios creemos en Él con lo que Él hizo en la cruz entre los cabrones el rozo el rozo que nos hicimos es muy importante en nuestro mundo que Él haga el mal amén 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 aleluya amén gracias gracias por su vista amén amén y este nos fue el mensaje de hoy amén amén es bueno no sé meditar a veces ¡Aleluya! ¡Amen! ¡Amen!